Bienvenidos a todos mis compradores efectivos, el día de hoy nos vamos una vez más a Costco a ver novedades y descuentos, acompáñenme. El día de hoy es 16 de enero del 2024 y estamos en la ciudad de Puebla, así que vamos a entrar a Costco Puebla, es el único en Puebla, entonces pues ya saben a veces hay mucha gente, a veces no, ahorita hay poca gente, entonces bueno vamos a ver estas vitaminas que son vitamina E. El frasco contiene 300 cápsulas de 400 miligramos, tienen 25% de descuento y van a salir en 284 pesos hasta el 21 de enero, acuérdense que todos estos productos tienen que checarlo con su médico, pero bueno para todos aquellos que los consumen pues aprovechen las ofertas. Por acá está también este colágeno hidrolisado que bueno son para 50 porciones, no tiene sabor ni olor, sin azúcar y sin gluten. En esencia este producto ayuda a generar la estimulación de colágeno y así ayudar a fortalecer articulaciones, mejorar la apariencia de uñas, cabello, tiene 20% de descuento y sale en 348 pesos hasta el 21 de enero. Por acá tenemos este carrito plegable con frenos para que nosotros podamos llevar a donde queramos, porque bueno como se pliega es facilísimo llevar varias cosas, que si vamos tal vez a la playa, al bosque, o nos vamos tal vez, llevamos muchas pelotas, vamos al parque, un picnic, bueno pues aquí está facilísimo porque bajamos el coche y nos los llevamos a donde quiera y con el freno, bueno ya evitamos que el carrito se vaya corriendo por algún otro lado que no queremos. Aquí está la caja para que ustedes lo puedan ubicar y algunos ejemplos de cómo podemos usarla, vean hasta la hielera pusieron ahí. Y aquí en la caja nos muestra cómo se va a plegar para llevarlo en el coche y también lo podamos guardar cuando no lo estemos usando y no nos ocupe gran espacio, que a veces eso también es complicado saber dónde lo ponemos. Y aparte es de fácil manejo, la verdad es que sí, giran muy bien sus ruedas. En $1,599 pesos. También tenemos por acá este bote, es de acero inoxidable, lo vas a abrir muy fácilmente, le pisas el pedal, la tapa se puede quedar abierta y esto también está muy bueno porque en la tapa viene un soporte para poner un desodorante y el bote lo puedes sacar para ponerle una bolsita y así sea más fácil retirar todos los residuos. Me di la vuelta y por acá lo tenemos en vivo, es grande y bueno también cuando retiras el pie va a bajar la tapa muy suavemente. Ahorita tiene $200 pesos de descuento y te quedaría en $1,029 pesos hasta el 21 de enero. Y bueno por acá tenemos este sillón que viene con este banquito, lo pueden poner así como lo ven para que puedan estar pues acostados y bueno por acá abajo también pueden guardar cosas, tal vez pues controles o una mantita y también lo pueden separar pues para ampliar la sala y se puedan sentar más personas. Por acá está la caja para que ustedes la puedan ubicar y así también es como se vería puesto si lo ponemos todo junto, ahí está la imagen y está en $27,999 pesos. Para todos aquellos que les gusta administrar su espacio pues vean nada más, este es un banco para recibir las visitas pero bueno si esa visita se va a quedar a dormir también se va a hacer cama, acá en la caja viene la foto de cómo quedaría como cama, vean nada más que belleza porque administras tu espacio, a lo mejor una visita muy rápida, la verdad no lo veo tan confortable pero bueno si es una visita que llega una noche pues seguramente agradecerá una camita para quedarse a dormir aunque no es de los más cómodos creo yo en $6,799 pesos. Y vean esta belleza, a mí me encantó, es un gabinete para poner los vinos, se ve muy elegante y a mí lo que me gusta es que pues no quedan al expuesto todos los vinos, los que tenemos niños pues a veces son curiosos, se pueden caer, se pueden romper, pues lo que pongamos ahí es bastante amplio, está muy bonito para poner las copas, los vinos y bueno también que tenga las puertas, a mí en lo personal se me hace como que todo está más ordenado, no podía abrir la puertita, aquí ya la abrí, tuve que usar las dos manos, tiene su espejo también y bueno la parte de arriba también se ve bellísima, aquí está la caja para que ustedes vean como se vería ya puesta, ahí también tiene las medidas para que lo tomen en cuenta y me di cuenta que también hay un cajón tal vez para poner un sacacorchos, un destapador, en fin, accesorios que necesitamos también para preparar nuestras bebidas, ahí está el cajón. Y bueno algo también importante que me gustó ahorita que estaba cerrando las puertas de este mueble es que también tiene una llave para que lo podamos cerrar y bueno así aunque haya niños curiosos no abran, no rompan las botellas, las copas y está en un precio de $14,999 pesos. Y vean nada más que belleza, estas lámparas no me acuerdo si se las enseñé pero lo que sí recuerdo es que en vivo no se las enseñé porque no las había visto yo afuera en la caja, tal vez alguna vez pasé y había uno o dos entonces la verdad no recuerdo si se las mostré pero vean ahorita sí, están bellísimas, aquí están las medidas por si les interesa este par de lámparas en $1,599 pesos. Y bueno también llegaron estos árboles artificiales, es un árbol de magnolia vean las hojas, la verdad es que sí parecen de verdad, viene también con su macetita aquí es la caja para que ustedes puedan ubicar este árbol y está en un precio de $2,999 pesos. Llegaron las faldas con short para todas las damas, aquí está el shortcito, esa es la falda pero me di cuenta que esta es la parte de atrás, vamos a girarla para verla como se ve de frente así es como se les vería ya puesta por acá está de frente esta faldita con sus dos bolsitas delanteras las tallas que podrán encontrar son desde la extra chica hasta la extra grande y bueno hay varios colores, hay rosa, hay este que es cremita verde y bueno claro el negro no podía faltar en $299 pesos para los caballeros están estos pantalones deportivos con dos bolsitas delanderas con cierre, su ajuste de cintura aquí se los muestro completo por la parte de atrás también tiene una bolsita con un cierre para guardar tal vez las llaves algo pequeñito, así es como se les vería ya puesto hay en color negro, en color azul tallas desde la chica hasta la extra grande en $349 pesos para las damas están estas chamarras deportivas de la marca Free Country viene con sus dos bolsas delanteras, también tienen cierre viene con su gorrita y se ajusta también acá en el cuello así es como se les vería puesta hay en color azul, en color pues yo lo veo un poquito como gris con blanco tallas desde la chica hasta la extra grande en $499 pesos también hay en color negro para los caballeros llegaron estos trajes de baño viene con su ajuste aquí en la cintura con dos bolsitas delanteras, una bolsa trasera son de la marca Boston Traders tallas desde la chica hasta la extra grande así es como se les vería ya puesto y les voy mostrando los diferentes colores que hay también hay este naranja, el verde que acabamos de ver y uno que es azul marino como con palmeritas aquí está, en $339 pesos para todas las damas llegaron estos shorts de la marca DKNY aquí está la foto de como se les vería ya puesto son de mezclilla, la verdad se ven muy cómodos y bueno, hay de color no solamente azul también está este gris hay también color beige van a encontrar tallas desde la chica hasta la extra grande vamos a extender este short viene para que podamos poner nuestro cinturón dos bolsas delanteras una pequeñita también adelante y sus dos bolsas traseras en $349 pesos y por acá tenemos esta plancha con vapor dos en uno porque la puedes usar pues con vapor o sin vapor en modo plancha se las giro para que puedan verla mejor dice que va a tener un 20% más de vapor que es más potente con cuatro ajustes de vapor se puede usar horizontalmente o verticalmente y bueno, prácticamente no vas a tener que esperar nada para que se caliente pues en 10 segundos ya va a estar lista para poder empezar a planchar tiene una función de sensor inteligente que si la dejas en forma horizontal dejará de producir vapor si es que está mucho tiempo en esa posición y cuando la levantas volverá a emitir vapor y este vaporizador de mano tiene un precio de $1,099 pesos de la marca Paper Mate están estos bolígrafos son 20 dice que no van a traspasar ni a manchar lo que tú escribas entonces bueno para todos aquellos que les gusta escribir hacer cartas, dibujos están perfectos son 20 colores diferentes en $199 pesos de la marca Philips y Colgate están estos cepillos eléctricos que también vienen pues con su cajita para llevarlos a donde queramos el paquetito contiene dos de estos cepillos eléctricos con dos diferentes intensidades y dos formas diferentes de cepillado y ahorita tiene un bono de descuento de $600 pesos y te quedaría en $1,699 pesos hasta el 21 de enero y por acá vean esta belleza encontré estas canastitas que son apilables o también la puedes poner por separado y bueno yo tengo unas que también compré en Costco eran más grandes pero la verdad es que sí son muy útiles por acá está la cajita tiene dos aunque sí les confieso que las siento un poquito pequeñas están en $419 pesos por acá está la cajita donde pusieron papas jitomates dice que la base es de madera la verdad es que están muy bien para ahorita organizar la cocina y vean nada más que lindura están estas repisas son de bambú para que podamos poner arriba tal vez platos abajo tazas la cajita contiene dos una es más grande que la otra y la verdad es que también yo las veo muy resistentes yo tengo unas de plástico y no la verdad es que siento que se me va a caer todo y lo mejor de todo es que la podemos incluso guardar abajo si no la estamos usando o si nuestro espacio está reducido acá nos dan un ejemplo de cómo lo podemos meter y aún así seguir ocupando perfectamente ahorita tiene $70 pesos de descuento y te quedaría en $319 pesos hasta el 4 de febrero y bueno por acá tenemos este carrito de lavandería que tiene acá una repisa se puede levantar perfectamente por si queremos sacar las bolsas moverlas trae tres diferentes bolsitas se pueden girar abrir muy fácilmente y el carrito pues también lo puedes llevar a donde quieras le bajas la repisa y puedes poner alguna otra cosa por acá está la caja para que ustedes lo puedan ubicar ahorita tiene $220 pesos de descuento y te quedaría en $879 pesos hasta el 4 de febrero y por acá tenemos una lámpara que se ve bellísima ya sea para interior o para exterior estos son unos ejemplos de cómo se vería adentro y cómo se vería afuera el acabado es de vidrio difuso y está en un precio de $759 pesos y si ya no quieres cargar bolsitas pues también puedes llevarte este carrito que tiene dos pisos un carrito ya con sus dos canastas para llevar lo que quieras el súper jardinería en fin muchas cosas y lo mejor de todo es que se puede plegar dice que es resistente duradero no te va a ocupar mucho espacio y tiene capacidad de 70 a 90 kilogramos en $2799 pesos también llegaron estas fundas para las almohadas para el cuidado de nuestra piel por un lado es de seda y por el otro es de rayón de bambú dice que el lado de la seda va a evitar que tu piel y tu cabello se deshidraten y del lado del rayón de bambú previene el acné que tal está buenísimo para cuidar nuestra piel nuestro cabello yo encontré en color gris también encontré en color blanco ya vi que solamente es una funda tamaño estándar queen y está en un precio de $459 pesos nuevas frazadas ultra felpadas a diferentes diseños esta está gris con blanco muy suavecitas la marca monte y jardín de 152 centímetros por 177 centímetros en $269 pesos para todos los que les gusta la excursión vean nada más que belleza de la marca Duracell están estas linternas se pueden recargar con USB o con la luz del sol o también si lo prefieres con pilas alcalinas que no vienen incluidas con diferentes niveles de luz incluso viene uno en color rojo que bueno ese luego sirve como para ver no sé animales que no quieres llamar la atención tal vez luciérnagas pues entonces le pones en modo rojo para no perturbar a los animalitos y también ver por donde caminas aquí están los diferentes niveles de luz que tú podrás tener en $489 pesos y ahora sí me ganaron los de los pasteles pero bueno encontré uno y se los muestro para que vean lo que hay nuevo aquí en la pastelería es un pie de crema de cacahuate con chocolate se me hace un poco dulce pero bueno díganme los que ya lo probaron que tal está en $249 pesos para la terraza el jardín la alberca está este camastro acá les muestro la imagen de cómo se vería ya puesto en $3899 pesos y si están buscando una mesita pequeña está esta mesita auxiliar tipo bistro está en un precio de $999 pesos y para todos aquellos que tienen gatitos está este tapete para el arenero que la verdad se siente muy suave muy cómodo dice que para las patitas del gatito es muy cómodo muy fácil de lavar es reusable y bueno que también tiene otros usos como por ejemplo para poner los platos de las mascotas para usar en jardinería como es reusable pues muy fácilmente lo pueden lavar entonces son algunos de los usos extras si es que no tienes gatito y lo puedes usar pues también te lo puedes llevar y darle algún otro uso vean ahí está la patita del gato que son cómodas también vi que también pusieron las botas de jardinería en 169 pesos para todos aquellos que tienen perros grandes pues están estas camas muy suavecitas calentitas cómodas en color gris en color beige puede caber un husky un labrador en 999 pesos y bueno ya saliendo por ahí por donde están las flores encontré estas galletas lindísimas para regalar este 14 de febrero que bueno lo mejor de todo estas galletas ya saben que vienen en bolsitas individuales para que las podamos regalar a quien queramos estos son los 12 diferentes diseños que podrán encontrar en esta caja cada galleta te vendría saliendo en 23 pesos pues su precio total por las 12 galletas es de 279 pesos y ahorita en Costco Puebla está este evento especial de Anclane sacos para todas las damas se los muestro en pantalla los invito a seguirme en todas mis redes sociales estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook y en Instagram estoy como arroba compras punto efectivas este evento estará hasta el 21 de enero otro evento especial también es esta ropa deportiva Jimco que también estará hasta el 21 de enero estamos terminando el recorrido del día de hoy espero lo hayan disfrutado como yo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos compartan con los amigos denle like cuéntenme algo y nos vemos pronto